Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Yo hoy me paso por aquí para hablaros de los productos terminados del mes anterior. Junio terminado, productos terminados y voy a hablaros sobre mi opinión de cada uno de ellos. Así que si tenéis interés en conocerla, quedaros y seguid viendo este vídeo. Antes de comenzar con los productos terminados, enseñaros mi super camiseta que la cogí en Primark y me encanta. Me parece muy muy bonita, es de Disney y como os digo, pues la cogí en Primark. Tengo pendiente haceros un vídeo de cositas de ropa, en plan de pijamita y cuatro cosillas así que me he cogido. Pero bueno, nada, no me detengo más, simplemente era puntualizar eso y comenzamos con lo que venimos a este vídeo que son los productos terminados. Tengo por aquí la cajita, como sabéis lo guardo en una caja de Oriflén que ya la tengo bastante hecha pedacitos. A ver si me compro una cestita de estas chulas bonitas y empiezo a meterlas ahí. Pero por el momento los tengo aquí y vamos a comenzar aleatoriamente. Os voy sacando y comentando qué me parecen y os hablo de las cosillas. En este caso voy a comenzar por unos discos de algodón que son los de Lidl. Estos de aquí son los regulares, los de su formato más pequeñito. Trae 140 unidades y creo que rondaban el euro o 70 céntimos o cosas así, pero no voy a volver a repetir con ellos porque van cosidos pero aún así se despeluchan. Estás pasándolo por el rostro y vas notando cómo se desmigaja el algodón y no me gusta nada de nada. Así que ese es uno. Pasamos a desodorantes, que tengo un par de ellos por aquí, que lo he visto así a simple vista. Y bueno, empiezo por este que lo ha utilizado Javi. Ya hemos repetido en alguna que otra ocasión con él, le funciona muy bien. Este es el de Bavaria de oliva y es en formato rolón. Es así como cremosito, le funciona bien. Así que de vez en cuando sí que repetimos. Otras veces coge el de Nivea Men, no, el de Sanex Men, perdón, que también le gusta mucho, pero vamos cambiando. Yo he vuelto a repetir con este de aquí, es la segunda o tercera vez que lo cojo. Es el protege y cuida, 0% alcohol y tengo que decir que me funciona súper, súper bien. Yo ahora en verano tengo que utilizar antitranspirantes, sí o sí. Porque si no, no me controlan el sudor. Así que este concretamente no tiene alcohol, pero sí que tiene aluminio. Pero bueno, es que si lo utilizo sin aluminio, hay la gran mayoría que no me funcionan nada bien. Este sin embargo, sí, me cuida la zona, me protege bien, me controla el sudor muy, muy bien también. Y un plus es que me encanta el aroma así como a cremita típico de Nivea. Me gusta muchísimo ese aroma. Y ya os digo que lo sigo repitiendo porque me funcionan estupendamente y es de los pocos que en verano no me fallan. Como os comentaba en el vídeo anterior de productos terminados, aquí tengo el segundo botecito de esta espuma para manos. Es de la marca Ifa Unia y bueno, creo que se puede encontrar en supermercados más o también en algunos otros. Pero donde mayormente lo he visto es en supermercados más. Yo lo compro en un almacén de venta al por mayor, así que tampoco sé deciros cuál es localmente ese negocio donde podéis encontrarlo. Es un jabón de manos, eso, tipo espumita. Lo que viene siendo el envase es lo que hace que salga ya directamente en espuma. Ahora quiero probar el de Yaya, de la nueva línea, los que han salido en la misma línea del de tarta de limón. Pero el rosita, ¿vale? El que viene siendo de fresa no es, es de otra cosa. Pero vaya, que el formato es así como rosadito. Que tiene su gelatina de baño y todas esas cosas. Pues viene en el mismo formato, también tenéis el de tarta de limón. Que ese tiene que oler super bien porque el esfoliante huele de maravilla. Así que, pues ahí tenéis una alternativa por si no encontráis este que os comento, ¿vale? Por aquí sale un líquido de lentillas. Yo no soy usuaria de lentillas, pero Javi sí. Y bueno, quería sacarlo por aquí por si en algún momento necesitáis comprar o cualquier cosilla. En Mercadona, perdón, tenéis, ¿vale? Que sale sobre los 4 euros, 3.99 o cosas así. Y funciona super bien. Tiene otro bote al uso. Este lo terminó en el mes pasado. Contiene ácido hialurónico que le hace hidratar un poquito más el ojo y que no se le reseque. Y ya os digo que funciona muy bien. No le escuece, no le produce picor ni nada. Así que, yo creo que por 4 euros está genial para salir del paso. Normalmente se lo dan con las lentillas. Es la misma óptica, pero cuando es así que le hace falta rápidamente. Eso le hemos ya en Mercadona y es super socorrido. Le funciona bien. Así que, pues, seguiremos repitiendo. Seguramente contiene 360 mililitros. Y genial. Por aquí sale un esfoliante también de Giaia, que como podéis ver me suelen gustar mucho. Por eso suelo coger de esta marca. Este concretamente es el de cacao. El de cocoa butter, ¿vale? Con macrogránulos, ¿vale? Es nutritivo porque tiene como aceititos, ¿vale? Que hidratan la piel. Y dejan esa sensación cuando te secas de nutrición, de hidratación. Bueno, ahí queda un poquito de lo que ha ido ocurriendo de las paredes. Huele super bien a chocolate, a cacao, pero no un chocolate artificial. La verdad es que me ha gustado mucho. Deja la piel muy suavita. Tiene los gránulos más o menos gorditos, que son los que a mí me gustan. Esos que rascan. No es excesivamente agresivo con la piel. Y, sinceramente, es uno de los que me gustan. Bueno, normalmente yo de Giaia la gran mayoría me gustan. Exceptuando un par de ellos que he probado que no, la mayoría me gustan. Próximamente os hablaré de otro de la marca. Pero este sí que repetiría con él. Si no quisiera probar otros nuevos, ¿vale? Pero ese sí que lo repito. Esta mascarilla tipo Tissou de Bioderm, os dije con la anterior, que era así como rosita, que era como más hidratante, refrescante. Que por el precio que tiene no iba a repetir con ella, pero con esta sí. Con esta sí. Porque es hidratante y además purificante. Al contener ácido salicílico, he notado que lo que vienen siendo las imperfecciones, me desaparecían antes. Y me refrescaba mucho la piel. No sé, esta mascarilla para mí ha sido un antes y un después. Aunque suene raro decirlo porque es una mascarilla y al fin y al cabo en una aplicación tampoco podemos saber si nos funciona o si no. Pero de verdad que yo he notado la diferencia de no ponérmela a ponérmela. Y la he utilizado dos veces. Me ha dado para dos veces lo que viene impregnada y el liquidito que se quedaba. Yo lo que hago, pues eso, me la pongo la primera vez, dejo el tiempo que especifica, ¿vale? Las instrucciones. Luego me la retiro, masajeo el resto de producto que queda en la piel. La vuelvo a meter, la meto en la nevera y de verdad que funciona súper bien a la segunda vez que la utiliza. Y ya luego la tiro, obviamente, ¿no? Así que para dos veces me ha dado. Me refresca la piel, me la calma. Porque ya os digo, para mí el ácido salicílico es un ingrediente muy top para mi tipo de piel. Ya os digo, como tengo muchas imperfecciones. De hecho, ahora no sé si lo podréis ver, yo creo que sí. Por aquí tengo un granito, por aquí otro. Porque hemos estado un par de días en el trabajo poniéndonos la mascarilla por el tema COVID, ya sabéis. Y apenas he estado con la mascarilla puesta en el trabajo, lo he notado muchísimo. He tenido que empezar otra vez a purificar la piel y todo. Y a limpiarla más profundamente y más continuo, ¿no? Entonces mi piel lo nota mucho y el ácido salicílico a mí me calma muchísimo la piel. Es un ingrediente que a mí no me puede faltar. De hecho, tengo un bote por ahí para utilizar. Y ya os digo que todo ese rollo para deciros que de verdad merece mucho la pena esta mascarilla de Bioden. Pasamos a jabones de manos sólidos, a jabones, ¿vale? Porque yo lo utilizo un poco para todo. Pero sobre todo para limpiar las brochas y esponjas. Tengo este que es de Oriflén, es de la línea Festive Wonderland. Huele a... lo diré, manzana caramelizada. La manzana típica de las ferias. Así roja. Me encanta su aroma. Aparte no es empalagoso, sino que es muy sutil. Limpia súper bien porque es de glicerina, de estos que son transparentosos. Y me encanta, la verdad que sí. Limpia genial. Y de hecho tengo otro por utilizar. Y este de aquí es de la línea Discover, también de Oriflén. Pero este es formato azul y no es de glicerina, sino que lleva una mezcla más de agentes, ¿no? Bueno, es concretamente de la línea de Discover, pero de Bali. Bali Paradise, ¿vale? Que es un aroma más tropical, por así decirlo. Y también me ha gustado limpia, pero no tanto como el anterior que os he enseñado. Quizá un poquito menos. Al contener más agentes como hidratantes, pues limpia un poquito menos. Pero yo es que prácticamente todos me vienen bien. Me funcionan bien. Por supuesto sigo repitiendo con los jabones tanto de Oriflén como con casi todos de los que pruebo. Porque, bueno, a no ser que no arrastre nada de suciedad, pero por lo general suelo repetir. Vale, por aquí sale un papelito, ¿vale? De una de las burbujas de baño que me salieron en el calendario de adviento de Sephora. Esta concretamente era de flor de algodón. Tengo que decir que huele, huele que nada más abrir el envase, vamos, una maravilla. Era como una tipo estrellita, ¿vale? Que la metes en el agua. La utilizamos para un baño de pies, ¿vale? Para, pues eso, para el tema de la dureza y tal. Le pusimos sal, sal normal de la cocina. Y para relajar la musculatura y todo esto, ya sabéis. Y le pusimos un poquito de aceite vegetal y esto de aquí. Y la verdad es que dice que le salieron los pies, que fue a Javi, por cierto, que vino de trabajar con los pies reventados y lo hizo. Y estuvo como una media horilla o cosa así con los pies remojos y le fue de escándalo. Así que, bueno, en principio, pues son típicas bombas de baño que salen a dos o tres euros, ¿no? Entonces están bastante bien. Por aquí salen unas toallitas. Estas, si no recuerdo mal, son de Lidl, ¿vale? Yo es que las toallitas me dan igual de qué supermercado o de qué tienda cogerlo porque la utilizo para lo mismo. A lo mejor para limpiar alguna cosa así de maquillaje que me haya caído, me haya salido el delineado, los labios, en fin, cosas así. O swatches para demostraciones en plan de Instagram, de aquí de YouTube o cualquier cosa así. También a lo mejor para limpiar zapatos, no sé, cositas así básicas del día a día. Y pues todas me vienen bien. Yo ni me desmaquillo con ellas, ni tengo niños, ni nada por el estilo. Así que ya os digo que todas me funcionan bien. Aunque he de decir que estas se me han secado un poquito rápido. Estas cuando ya he llegado a la última estaban más bien sequitas. Así que con las de Lidl no voy a volver a repetir. Pasamos por gel de baño. Este es el de Javi, el último que le compré en Maquillalia. El que tiene la etiquetita naranja, no azul y blanca. Y este dice que no le ha gustado el olor. Así que con este no vamos a repetir. No le ha gustado el olor y que no hace demasiada espuma, me comentó. Así que en principio, este nada. El envase es súper grande, eso sí. Pero no le gustó. Otro desodorante que estoy viendo por aquí es el de Oriflén. Estos sí les suelen gustar. También es de Rolón. Es el de la línea Sub Cero de Not For Men. Ahora ha salido una nueva que está súper bien también. Estas, me refiero a las que no son de colección. Dice que sí que le vienen bien. Pero los desodorantes de las líneas que son de colección de Oriflén son demasiado líquidos. Y no le hacen prácticamente nada. Pero en este caso, las que son de su línea Not For Men regular, le gustan bastante. Y este ya es la segunda o tercera vez que repetimos y seguiremos repitiendo. Ya no sé si seguiré enseñándolo. Porque ya lo he enseñado en varias ocasiones. A ver, por aquí salen unas cositas de tratamiento. Que en concreto es un serum, ¿vale? De Caudalie. Este concretamente es de la línea Vino Perfect. ¿Vale? Es el Antimancha Radiance Serum. Y es un serum corrector, corrector del color. Ayudaba con las manchas prácticamente de todo tipo. Pues de hormonales, del sol, en fin, un poco de todo. Quita las superficiales. Yo tenía una por aquí. De hecho, sigo teniéndola, ¿no? Pero la tengo bastante más disimulada. Esta de aquí que tenía de acné, que no sé si se ven por el tema del maquillaje. También las tengo bastante más difuminadas. Por lo tanto, me ha gustado mucho este serum. Me ha funcionado muy bien. No me sacaba granitos. No me aporta grasa ni nada por el estilo. Y me ha gustado mucho. De hecho, tengo que reponer serum porque ahora mismo para la mañana no tengo. Y estoy planteándome el cogerme alguno de Caudalie. Porque creo que funcionan muy bien. Tenemos otro serum por aquí. Y este me ha dado también una pena terrible que se me haya terminado. De hecho, se lo comenté a la misma chica que me lo envió, que es Airis. ¿Vale? Es de la marca Airis Cosmetics. Y este fue el que fui a recoger el paquetito que estuve personalmente con la chica de esta misma marca. Ya se lo comenté que me encanta. Es un serum de vitamina C más E. Más vallas de goji. Ayuda con la textura de la piel. Da luminosidad. No sé. Es un serum que a mí personalmente me ha flipado. Me ha encantado. De hecho, bueno, pues ya os digo, ahora no estoy utilizando y estoy notando la piel un poco regular también. Ya no sé. Creo que se ha juntado un poco todo. Pero, bueno, en este caso, me encanta. ¿Lo volveré a repetir? Pues puede que sí. La verdad es que me ha gustado muchísimo. El envase es una fantasía. A pesar de ser en cristal. Es totalmente natural, ¿vale? No lleva químico alguno. Huele de maravilla. Su textura se funde muy bien con la piel. Se absorbe estupendamente. Y de verdad que me encanta. Ahora están de rebaja, si no recuerdo mal. Así que os voy a dejar abajo el enlace a la página web, ¿vale? Por si os interesa probar alguna cosilla. Porque de verdad que son productos que me dicen muchísimo la pena. Os los recomiendo al 100%. Al menos para probarlo. Están genial. Paso por aquí a una cremita de Stilauder. Que creo que me dieron. No recuerdo bien cómo la conseguí. Pero estaba a media, ¿vale? Así que me la pasaron. Creo recordar que sí. Y esta de Stilauder es la Daywear. ¿Vale? La multiprotección antioxidante 24 horas. Es una crema hidratante multiprotección, ¿vale? Me gustaba... Es cierto que la textura era mucho más densa. De lo que yo estoy habituada. Pero, bueno. No os puedo decir profundamente qué me ha parecido. Porque ya os digo. La estuve utilizando solamente una semana. Es cierto que en esa semana me fue bien. No noté más grasa de lo que normalmente tengo. No noté que mi piel se resintiera. Así que en un principio, pues sí que me ha gustado. Pero es cierto que la textura era más grasa de lo que yo estoy acostumbrada. Quizás la compararía con la misma textura, la misma consistencia de crema que tenía la de Nivea. ¿Vale? Que todavía la tengo en uso. A todo esto. Y ya por último, solo me cabe destacar este producto, ¿vale? Que es un factor solar de la línea polar, de la marca polar, perdón. Es de factor 30. Es facial. Y este lo podemos utilizar tanto en el cuerpo como en el rostro. Me vino en una beach box. O sea que hace ya. Y lo tenía por ahí por el cajón sin utilizar. Luego lo pasé al bolso de la piscina y la playa. Se me olvidó. Y al final, pues a principio de este verano, lo he estado utilizando, ¿vale? Cuando iba a la playa. Y lo he terminado. No voy a repetir. No voy a comprar el formato normal. Porque no me gustaba la sensación en la piel. Lo notaba demasiado brillante. Lo notaba demasiado grasillo. Y no me ha gustado. Así que este por ahí. Como podéis comprobar, los productos de esta ocasión. Ahí podéis ver que la caja está guarrísima. Pero terminada. No hay productos. Este mes, la verdad es que no he gastado demasiadas cosas. Pero el que viene, yo creo que va a venir cargadito. Así que este mes estoy gastando bastantes cositas. De hecho ya tengo algunas para meter en la caja. Cuando tire las que os acabo de enseñar. Y de verdad que tengo algunas por enseñaros. Espero que no se haga el siguiente demasiado largo. Y ya sí que sí, me despido. Hasta un próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Como viene siendo habitual este tipo de vídeos determinados. Si es así, que me regaléis un like, que os suscribáis, que activéis la campanita para que YouTube os notifique. Y lo dicho, un besazo. Espero que estéis teniendo un feliz verano. Felices vacaciones a aquellos que ya estéis en ella. Y yo seguiré esperando hasta terminar para cogerla. Un besazo y hasta el próximo. Chao.